Sí, bueno, cuando hace la pretemporada, que bueno, me tocó hacerla en Argentina porque estaba en mi otro club, la hice seriamente y muy bien, y bueno, la verdad que sí, me esperaba un buen comienzo por todo lo que había trabajado y por cómo me sentía, y agradecido acá a la gente del club que confió en mí, al cacique, y bueno, espero poder seguir rindiendo y haciendo goles para ayudar al equipo, nada más. ¿Cómo te has venido adaptando a la vida en Uruguay? Y del fútbol uruguayo, ¿qué te sorprendió? ¿Qué características le encontrás? No, me estoy adaptando bien de a poco, por suerte las costumbres son bastante parecidas a la Argentina, y nada, la verdad que los compañeros me han recibido, como siempre lo dije, muy bien, y eso facilita las cosas. Después del fútbol uruguayo, que bueno, que es duro, es competitivo, y creo que hay que seguir en el camino que estamos haciendo las cosas para seguir ganando. ¿Llegás para este fin de semana? Bueno, buenas tardes, sí, creo que voy a llegar, fue un golpe en el cuadro, soy una planítica, así que ya estuvimos con los médicos ahí, bueno, hay optimismo que pueda llegar bien, así que ahora a recuperar bien todo el día que me queda para llegar bien el domingo. Por lo que has visto del próximo rival que tienen, ¿qué partido te esperás? No, un equipo que viene bien, hizo 7 puntos de 12, y es un equipo complicado, que tiene buenos jugadores, así que bueno, está partido, es una final para nosotros, para matar a la punta, ¿no?